Hola, mi nombre es Sebastián Zika y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer Alacán. La noción de trauma en el psicoanálisis quedó asociada al descubrimiento freudiano del inconsciente desde el momento en que la llamada teoría del trauma fue situada como la primera hipótesis causal y esto en tanto y en cuanto Freud advirtió que los síntomas no tenían una causa orgánica sino que eran el resultado de un olvido, un olvido activo respecto de algún suceso del pasado. Y a pesar de que Freud cambió rápidamente esta hipótesis, tan asociado ha quedado el trauma en el psicoanálisis que aún hoy se escucha decir a muchas personas que no quieren emprender una experiencia analítica porque no tienen ningún trauma infantil. Incluso en la actualidad y ya desde el lado de los psicoanalistas hay una corriente dentro del movimiento lacaniano que ubica a la noción de trauma en un lugar bastante central en su teorización, casi a la manera del trauma fáctico al que hacía alusión Freud en 1895. Es decir que la noción de trauma tiene bastante actualidad en el discurso analítico y resulta entonces interesante abrir el interrogante de cuál es su estatuto por las consecuencias que esto tiene en cuanto a la dirección de la cura por parte de los analistas. ¿Qué dice Lacan sobre el trauma? ¿Es una noción que utiliza? ¿Y si es así? ¿Desde qué perspectiva? Como siempre hacemos en estos podcasts, la propuesta es dirigirnos directamente a los textos lacanianos y en este caso para revisar cuál ha sido el tratamiento específico que le dio el autor a este tema en los seminarios y en los escritos. En primer lugar y antes de sumergirnos en los textos de Lacan, lo que resulta interesante es reparar en el hecho de que en alemán, la lengua freudiana, el término trauma se escribe y se pronuncia como en castellano. Y si prestamos atención, vemos que se encuentra casi literalmente en la palabra alemana Traumdeutung, la interpretación de los sueños. Es decir, de trauma a Traumdeutung. Y a esto se agrega que etimológicamente trauma proviene de herida, con lo cual tenemos que suponer que Freud partió de la herida fáctica para luego deslizarse a la herida del inconsciente. Trauma alude a la idea de herida y veremos entonces lo que dice Lacan al respecto. Hay una mínima desambiguación en cuanto al concepto de trauma que es importante hacer para tomar una perspectiva adecuada de lo que va a trabajar Lacan. Por un lado, existe lo que corrientemente llamamos lo traumático. Es decir, cualquier evento que produzca una conmoción subjetiva en el sentido de marcar un antes y un después en una vida. Por ejemplo, acontecimientos que pongan en riesgo la integridad física, generalmente vinculados al horror, al terror, al miedo, como accidentes o abusos sexuales de diversa índole, o eventos sociales como la guerra que lamentablemente ahora se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, o la pandemia que tuvimos que atravesar, son sucesos que confrontan desde el exterior a la subjetividad con el horror, con el sinsentido, con la muerte. Es decir, todos nombres de lo real en la teoría de Lacan. Y esto si consentimos en concebir al registro de lo real, no solamente como lo imposible lógico o lo que vuelve al mismo lugar, sino también como el agujero del sentido, el horror del sinsentido o el agujero de significación que implica la muerte para el ser hablante. De hecho, Freud, en Más allá del principio del placer, uno de los primeros ejemplos que toma es el de las neurosis de guerra. Entonces, esta dimensión en la que se inscribe lo traumático, vinculado a un hecho fáctico, puede ser abordada por un psicoanalista, por supuesto, pero ateniéndose a la lectura del tiempo lógico por el que esté atravesando el sujeto en cuanto a la elaboración. Es decir, sin pedir asociaciones ni hacer juegos con el significante. Digo esto porque hay ciertas orientaciones lacanianas que no contemplan esta idea de un tiempo lógico necesario de elaboración de lo traumático, y esto por la conceptualización que hacen del trauma. Es así que son intransigentes respecto de las intervenciones a nivel del significante, aun cuando el sujeto esté atravesando un tiempo de estupor. Hay otra faceta de la noción de trauma que no se relacionan con la urgencia o el estupor subjetivo, y es aquella que Lacan va a retomar en el seminario 11 sobre los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis cuando aborda el concepto de repetición. Justamente lo que retoma es la pregunta que Freud se plantea en más allá del principio del placer. ¿Cómo es que en una vida se tienden a repetir hechos que no producen placer sino displacer? Es decir, esta otra faceta de la noción de trauma se vincula con la repetición y el síntoma, en el sentido de que surge el interrogante acerca de cómo puede ser que se repitan eventos y escenarios que resultaron displacenteros. En la cuarta sesión del seminario 11, titulada de la red de significantes, al hacer mención al hecho de que la repetición es siempre repetición en acto, ya que en la praxis encontramos relatos de un sufrimiento vinculado a circuitos o caminos de los que el sujeto no puede salir. Lacan retoma la pregunta, ¿por qué la repetición apareció en el plano de la llamada neurosis traumática? Y sigue diciendo, Freud, al contrario de los neurofisiólogos, patólogos y demás, señaló claramente que para el sujeto reproducir en sueños el recuerdo del gran bombardeo, por ejemplo, de donde parte su neurosis, representa un problema, pero lo mismo en cambio parece tenerlo sin cuidado cuando está despierto. Y Lacan agrega una pregunta muy interesante para que pensemos, ¿en qué consiste entonces la función de la repetición traumática cuando nada en lo más mínimo parece justificarla desde el punto de vista del principio del placer? Dominar el acontecimiento traumático, le dirán a uno. ¿Pero quién domina? ¿Dónde está el amo a quien hay que dominar? ¿Por qué precipitarse cuando precisamente no sabemos dónde situar la instancia que se dedica a esta función de dominio? Termina Lacan. Entonces Lacan agrega que de lo que se trata es de la división del sujeto puesta en acto. Es decir, que la repetición de circuitos displacenteros tiene para el autor su causa en la estructura misma de la subjetividad, la división del sujeto, el sujeto contra sí mismo en el síntoma pero a nivel del acto. No se trata de algo interior que empuja al displacer y que habría que acotar o dominar. Para Lacan es otra lógica, se trata del sujeto y su acto. Es decir, una actividad subjetiva para armar activamente un escenario cuyo resultado es el displacer. Pero prestemos atención. Cuando aborda la repetición Lacan no afirma que lo que se busca como un horizonte sea el displacer, como si fuera el horror de un goce ignorado. Lo que el sujeto busca no es el displacer sino repetir una escena. Entonces tenemos por un lado lo traumático que vincula al sujeto con el miedo o el horror y por otro la repetición activa de sucesos traumáticos o displacenteros de los que se va a ocupar específicamente Lacan. En este punto es que nuestro autor recurre en el seminario 11 a las nociones aristotélicas de automatón y tiché para precisar a qué clase de repetición se está refiriendo. Este es un tema que merece un desarrollo más extenso y seguramente lo voy a retomar en otro podcast porque el planteo de Lacan en este seminario alrededor de la repetición constituye un añadido respecto de lo que venía sosteniendo hasta ese momento. No es un corte, no es algo diferente sino que es un añadido como si se agregara otra perspectiva de la repetición vinculada en este caso a lo real. Lacan afirma que el automatón es el retorno de los signos, aquello que tiende a repetirse como su nombre lo indica de forma automática. Es el nombre que aquí en el seminario 11 utiliza para designar la dimensión de la repetición que anteriormente había propuesto en el escrito la carta robada, es decir, dada una legalidad inicial se van a producir repeticiones automáticas en la cadena. Por ejemplo, para que lo pensemos en concreto, alguien dice ¿qué les parece si desde la semana próxima nos reunimos los jueves por la noche? Si eso queda instituido, si funciona como una legalidad para un grupo de personas, luego todos los jueves habrá algo que automáticamente tiende a repetirse y se podrá leer y contabilizar todo aquello que no sucede en cuanto a eso instituido, si alguien faltó, si llegó antes, etcétera, pero ya nadie tendrá que decidir cada vez, cada jueves, si se reúne o no. Ya es un automatón. Este es un ejemplo trivial y seguramente no demasiado riguroso, pero que sirve para pensar lo que dice Lacan en cuanto a este concepto de automatón. Por otro lado, la Tiché, en el desarrollo aristotélico, es la que corresponde a los seres capaces de elección, a diferencia del automatón que veíamos que no pone en juego la elección. Por eso Lacan la sitúa en relación al sujeto y su acto. Lacan va a aportar la noción de la Tiché como el encuentro fallido con lo real para referirse a esta faceta de la repetición, la repetición que se manifiesta como lo que vuelve al mismo lugar, es decir, una de las definiciones lacanianas del registro de lo real. El encuentro fallido con lo real es un oxímoron, es la forma mediante la cual nuestro autor denomina el fenómeno clínico del síntoma, es decir, el sujeto en la escena en posición de buscar algo que, en acto, no se produce, porque lo que hay es un encuentro fallido, en realidad es un desencuentro con lo buscado. Y retomando lo que Freud describía en más allá del principio del placer para diferenciar el automatón de la Tiché, Lacan afirma, la repetición entonces no ha de confundirse con el retorno de los signos, ni tampoco con la reproducción o modulación por la conducta de una rememoración actuada, sino que lo que se repite, en efecto, es algo que se produce como el azar, es el tropiezo, el traspié con el que los analistas tratamos a cada instante. Hasta ahí la cita de Lacan. Y como ustedes recordarán, Freud en su texto hablaba de un destino que se repite de manera demoníaca, algo que empujaba al sujeto al desplacer y que parecía producirse como por azar, pero que luego se descubría que estaba fabricado por el propio sujeto, decía Freud. Es entonces en relación a la repetición en su dimensión de Tiché, como encuentro fallido con lo real, que Lacan va a abordar la noción de trauma. En el seminario 11, en la página 63 de la edición PAI 2, Lacan lo dice así. La función de la Tiché, de lo real como encuentro, el encuentro en tanto que puede ser fallido, en tanto que es esencialmente el encuentro fallido, se presentó primero en el psicoanálisis bajo la forma del trauma. Retomando entonces lo que venía desarrollando, Lacan se preguntaba en qué consiste entonces la función de la repetición traumática cuando nada, en lo más mínimo, parece justificarla desde el punto de vista del principio del placer. Y propone denominar en términos de Tiché a esta dimensión de la repetición, lo que se repite en una vida de forma accidental, el sujeto repitiendo activamente lo mismo que en su momento produjo displacer. Así es que la clínica expone este funcionamiento paradojal. Lejos de la idea de que lo traumático sea reabsorbido y elaborado por el principio del placer, hay una insistencia del trauma en no dejarse olvidar por nosotros, dice Lacan. Allí, en lo que se repite, en lo que vuelve siempre al mismo lugar, el autor sitúa a lo real, lo traumático como un nombre de lo real. Entonces finalmente Lacan va a proponer su tesis en cuanto al lugar del trauma. En la sesión Tiché y Automatón, en la página 68 de la versión PAI 2 del seminario 11, lo dice así. Ahora tenemos que detectar el lugar de lo real que va del trauma al fantasma. En tanto que el fantasma nunca es sino la pantalla que disimula algo absolutamente primero, determinante, en la función de la repetición. Lo real va del trauma al fantasma, dice. Es como si Lacan describiera el movimiento freudiano, del hecho fáctico a la fantasía. Pero para Lacan entonces la repetición de lo traumático se vincula con la escena del fantasma. Es decir, lo que parece un destino es producto de la participación activa del sujeto en la puesta en acto del fantasma. ¿Y qué es el fantasma para Lacan? Es el lugar de la respuesta del sujeto al deseo del otro. El lugar en el que de forma estructural se anudan el deseo del sujeto con el deseo del otro. Esto quiere decir que lo que se repite es la escena cuyas coordenadas están marcadas por el deseo del otro, entendido este no como lo que el otro quiere, sino en términos de constituir, dice Lacan, la trama discursiva que antecede la subjetividad y en la que el sujeto toma un lugar. Por ejemplo, alguien puede consultar por encontrarse una y otra vez repitiendo desencuentros o frustraciones, y luego de un tiempo de análisis advierte que lo que se repite es un escenario en el que se reparten lugares, el sujeto y el otro, y un mismo libreto o guión que no es otra cosa que el lugar que el sujeto ocupó en relación al discurso familiar. Podríamos decir entonces que, en el lugar del trauma freudiano, Lacan sitúa al deseo del otro como trama discursiva y que es aquello que se repite activamente en el síntoma. Esta tesis de Lacan responde a su concepción de la subjetividad. Es decir, el sujeto, como instancia simbólica, surge en el campo del otro y lo que se denomina sujeto es una respuesta de orden ético a lo que allí acontece como discurso. Si leemos los textos lacanianos sin prejuicios, vamos a ver que esta concepción de la subjetividad no es algo que el autor abandone en algún momento de su enseñanza, como suelen sostener algunos comentaristas. En el seminario 24, Linsu, en la primera sesión, podemos leer que Lacan dice No veo que se pueda dar un sentido al inconsciente si no es el de situarlo en este otro portador de significantes. Este otro que tira de los hilos de lo que se llama imprudentemente el sujeto. Imprudentemente porque ahí se plantea la cuestión de lo que es este sujeto desde que depende tan enteramente del otro. Esa es la misma sesión en la que Lacan va a firmar la ya famosa idea de la identificación al sintón para el fin de análisis, con lo cual no se podrían argumentar cuestiones de momentos en su enseñanza. Y durante el mismo seminario, en torno específicamente al tema del trauma, en la sesión del 19 de abril de 1977, dice Freud imaginaba que lo verdadero era el núcleo traumático, pero ese pretendido núcleo no tiene existencia porque no hay nada más que el aprendizaje que el sujeto ha sufrido de una lengua entre otras, lo que es para él la lengua. Y Lacan agrega que la lengua es la que da lugar a la otra escena, la que se resume en la estructura elemental del parentesco. ¿Por qué Lacan hace esta afirmación? Porque según sostiene, no hay tal núcleo traumático como afirmaba Freud, sino que lo traumático es la aprehensión misma de la lengua. Es en ese movimiento que se produce un sufrimiento estructural. De hecho, esta es una idea que podemos volver a encontrar en la sesión del seminario 27, fechada el 10 de junio de 1980, es decir, justo antes del viaje a Caracas. Ese día, Lacan desarrolla esta misma hipótesis que venimos siguiendo en la cadena de sus textos. Y les recomiendo leerla completa, esa sesión es muy corta pero contundente en relación a nuestro tema. Ahí Lacan dirá, soy un traumatizado del malentendido. En cuanto al psicoanálisis, su hazaña es explotar el malentendido. Con una revelación al final, que es de fantasma. Es lo que Freud les pasó. ¿Qué filón? Hay que decir. ¿Qué son todos ustedes si no malentendidos? Otto Rank se le aproximó hablando del traumatismo del nacimiento. Traumatismo, no hay otro. El humano nace malentendido. Y Lacan prosigue, El cuerpo no hace aparición en lo real, sino como malentendido. Seamos en estos radicales. Vuestro cuerpo es el fruto de un linaje del cual una buena parte de sus desgracias se debe a que éste ya nadaba en el malentendido tanto como le era posible. Es lo que se les transmitió dándoles vida, como suele decirse. Es lo que heredan y es lo que explica su malestar en la piel cuando se da el caso. El malentendido ya está desde antes. En la medida en que forman parte de ese bello legado desde antes o más bien forman parte del parloteo de sus ascendientes. No es necesario que ustedes mismos parloteen. Lo que los sostiene a título del inconsciente, o sea del malentendido, echa allí sus raíces desde antes. Y Lacan termina diciendo, No hay otro traumatismo del nacimiento que nacer como deseado. Deseado no es lo mismo, puesto que es por el hablante ser. Bien, hasta aquí esta cita de este seminario dictado en 1980. Y antes les decía que en estas afirmaciones Lacan es contundente respecto de su perspectiva de la constitución subjetiva y del lugar del otro como lugar de determinación para el sujeto. No es que el otro no exista. En todo caso esa afirmación está hecha en los contextos en los que nuestro autor quiere dar cuenta de la inconsistencia del otro. Más bien lo que hace Lacan es volver a situar al deseo del otro en la trama discursiva que antecede a la subjetividad y eso constituye el trauma estructural, la herida del lenguaje y del linaje particular del que se heredó la lengua. Estos son entonces los lineamientos que quería compartir con ustedes en relación al tema del trauma en la enseñanza de Lacan, en la que según mi investigación hay dos perspectivas para diferenciar. Lo traumático como tal, el sentido de eventos que confrontan a la subjetividad con el miedo, el error o ataques a la integridad, lo cual puede ser abordado por un psicoanalista respetando los tiempos lógicos de la subjetividad frente al hecho, sea este presente o pasado. Y por otro lado, el abordaje de lo que se presenta bajo la forma de la repetición sintomática, que para Lacan de forma estructural se relaciona con el fantasma como la escena que anuda el deseo del sujeto con el deseo del otro. Es decir que lo traumático es estructural en cuanto el lenguaje inscribe una herida, una pérdida inicial, pero al mismo tiempo es histórico y contingente, porque para determinado sujeto el lenguaje se particulariza en un discurso, en redes significantes que le otorgan un lugar y que es lo que finalmente se repite en la escena fantasmática. Dicho de otro modo, lo que se repite como destino es el deseo del otro, el lugar que el sujeto tuvo en ese discurso. Allí se sitúa lo traumático para Lacan. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.